Una vuelta de página y hablamos de lo que ocurrió ayer en Las Delicias, donde la comunidad boliviana hizo un enfático reclamo por el tema de la inseguridad. Qué preocupación que tienen, ¿no? Aseguraron que son víctimas de robos permanentes, que además padecen las condiciones de amenazas de inseguridad. Dijeron que no pueden salir a las calles. No, directamente. Sin ser... Pero además no es nuevo esto, ¿no? Y ese es el problema. Y lo que charlamos siempre acá, mira cómo se extiende también a distintos barrios y distintas zonas, bueno, la inseguridad y la preocupación de esta comunidad. No pueden vivir así. Dramática situación. Vamos a escuchar el testimonio precisamente de quienes estuvieron ayer en la protesta de la comunidad boliviana en Las Delicias. Piden por más seguridad. Pero no, tenemos que ser más unidos, más vencibles, que nosotros nos vemos a quiénes roban, quiénes nos roban, cómo van los chicos, qué vestidos van. Pero nosotros estamos más perdidas. Y aparte, fuera de esto, con esto nos va a escuchar la policía. Tenemos que cortar la calle sí o sí, porque si no, vamos como la pelotita. Anda para allá, anda para allá, anda para allá, hasta ahí qué. Hasta ahí que no respalda nadie. Hasta aquí cuando pase algo, mayoridad que pase algo en las casas, recién va a haber algo. Yo he sufrido destrozos, robo, hasta un montón de cosas. Entonces, le pido también que me incluyan con ustedes, porque yo también vivo en el barrio y soy nativo. Sería ideal unirnos todos. Sería ideal. Pero hay que ver qué gente nos apoya, qué gente no. Entonces, pero no rechazamos nada. Con mucho gusto, un orgullo para nosotros que nos unamos todos y que salgamos todos a pedir una seguridad como tiene que ser. Igual después, todos los bolivianos, unámonos más y salgamos todos. Siempre unos cuantos, hay que unirse para hacerse respetar acá en el barrio, ya que somos tantos. Vamos a tener que unirnos bien para hacerse respetar. Porque si vamos cada uno por nuestro lado, salimos uno, dos, tres, quedamos fechados. Y al final de cuentas, después que ya marcados, podemos tener alguna represalia también.